Yo no tengo tiempo, yo no tengo llanto, mi canto es la distensión del alma, la inquietud y la eterna constancia, la noble persecución del placer. Me cariño, me cariño, me cariño, me cariño. Me cariño, me cariño, me cariño, me cariño. Debería aprender a tejer, debería aprender a perder el tiempo. Debería aprender a crear, voy a abandonarlo. Debería aprender a crear, voy a abandonarlo. Debería aprender a perder.